Sí, lo que hemos hecho es que nuestro asesor en costos, el contador Zamero, ha estado trabajando con el sector de nuestro bloque que se aplicó al tema concreto, el tema de la tarifa, y bueno, han estado trabajando y vamos a tener conclusiones para que vamos a estar presentando para el martes, que es la fecha de vencimiento de presentación del proyecto para la sesión prevista la semana que viene, y en eso vamos a terminar de definir lo que eran los estados, los números que nos está sacando, son números muy complejos, para que la comunidad tenga idea. Esto históricamente se hizo en el despacho de un intendente que él evaluaba en su soledad, hoy hemos creado un órgano de seguimiento, el CITULS, que está integrado por todos los sectores del Consejo Liberante, de la Unión Tramberio de Automotor, Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, en fin, muy representativo, y se ha estado trabajando justamente para formular una tarifa que de alguna manera contempla realidades, cifras y citaciones que la hacen, digamos, más cercana a la realidad. Ahora, consejero, ese proyecto que el bloque de Cambimos presentaría el próximo martes, que es la fecha de vencimiento para el ingreso de los proyectos al Consejo, en la sesión del 28 de mayo venidero, si no tiene despacho de comisión, debería contar con los dos tercios para su tratamiento. Sí, no, no, a ver, va a salir, saldrá a lo mejor un despacho en minoría, pero va a salir un despacho, así que va a tener, después se votará en el recinto, pero va a tener un despacho de la Comisión de Servicios Públicos. ¿Usted visualiza, Edil, que finalmente será Barisco quien terminará laudando en virtud de la facultad legal que tiene, mediante decreto, el nuevo cuadro tarifario de los colectivos? Mire, yo pese a que nosotros, yo no puedo interpretar el pensamiento del intendente, nosotros nos ha dicho que trabajemos, nosotros somos lo que cambiamos, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Después, obviamente, es parte de esto. Sin duda que la municipalidad es una sola y la totalidad de sus integrantes tiene como único objetivo desde el lugar político que sea, mejorar la calidad de vida de los paranaenses, así que en esto estamos comprometidos. Y seguramente vamos a estar la semana que viene definiendo algo que espero que satisfaga a todos quienes hemos trabajado en esto y además le sirva a los paranaenses.